Celestial Estéreo, con la música que inspira. Deja que tus ojos caigan suave sobre mí, como lluvia que destiende en la mañana. Liberame, y que el viento ya... Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta historia está en Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Les habla Héctor Iván Alarcón desde la Tierra Cafetera en Colombia. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Celestial Estéreo. El devocional de hoy se llama, El Señor abre puertas. Bienvenidos. Esta palabra que leemos en Colosenses capítulo 4, versos 2 al 3, la escribe Pablo estando prisionero, y ahora exhorta a tener una oración constante y continua. Debe incluir acción de gracias, ya que la oración es decisiva para fortalecer nuestra vida cristiana efectiva. La oración debe ser un estilo de vida. Si Jesús siendo Dios, se caracterizó por orar públicamente y privadamente, ¿cuánto más nosotros, los creyentes, necesitamos orar en todo momento y en todo lugar? Pablo ora también para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. O sea, ora por la predicación, y pese de la prisión física, la palabra no se detuvo. Ella corrió como torrentes de agua viva. Hoy en día, muchos creyentes siguen prisioneros en sí mismos. Los cerrojos del pecado no les permiten llevar el mensaje de salvación, pero es momento de orar por libertad. Es tiempo de predicar. Es tiempo de hablar. Es muy preocupante saber cómo cristianos hoy están en la misión secreta. O sea, nadie en su casa, en la oficina, en el sitio de trabajo, en su círculo de amigos, nadie, absolutamente nadie, sabe que es cristiano. Cuando hay tantas personas, tantas almas que se pierden día a día, minuto a minuto, escuché decir que en el mundo, cada segundo, nacen tres y mueren dos. Cada segundo. ¿Quién les va a hablar a esas personas? ¿Quién les va a decir a esas personas de que necesitan a Cristo en su corazón? De que necesitan un cambio de vida. Este es el momento para orar por libertad. Para que podamos hacerlo. En las redes sociales, a través de la FM, a través de la televisión, a través de todos los medios sabidos y por haber. Es necesario que la gente sepa que hoy día, ellos necesitan más que una religión, una relación personal con Cristo. Porque la religión no salva a nadie. Quiero que te hagas una pregunta interior. ¿A cuántas personas les hablaste de Cristo hoy? ¿A cuántas personas le hablaste de Cristo esta semana? Este mes. ¿Y a cuántas te propones hablar de Él durante este año? Ponte una meta y evalúate tú mismo. Y tal vez usted dirá, Héctor, pero es que yo soy de pocas palabras. Entonces, dé un buen testimonio. Y deje que usted sea como esa carta leída que dijo el apóstol. Que aún sin hablar, su testimonio hable por usted. Le invito hasta ahora para que incline su rostro y hablemos con Dios. Señor Jesús, Dios eterno, te damos gracias en este nuevo día. Gracias por la oportunidad que me das de estar en tu presencia. Amado Señor, gracias por tu inmenso e incondicional amor manifestado en Jesucristo. Señor, hoy te ruego que examines mi corazón y me liberes de toda prisión que haya dentro de mí. Abre, Señor, esas puertas que están cerradas para que pueda yo con libertad predicar, hablar de ti, de tu palabra, en toda parte, en todo lugar. Que yo pueda ser ejemplo y testimonio a quienes no te conocen. También, Señor, ponemos en tu presencia este proyecto de radio. Ábrenos puertas, Señor, para que podamos tener estaciones de radio en todo el país. Espíritu Santo, guíanos. Dame conexiones divinas, Señor. Y pon el querer como el hacer en los que escuchan estos audios, estos devocionales, para que juntos extendamos el mensaje de Dios por todo el mundo. En tu nombre poderoso oramos. Amén y Amén. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo librete a la vez. Saca mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo librete a la vez. Celestial Estéreo Celestial Estéreo Cierreo Cierreo Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo librete a la vez. Cierreo Cierreo